¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor Jesús, condenado a muerte innominiosa, Señor, ten piedad. Jesús, abandonado de tus discípulos, Cristo, ten piedad. Jesús, despojado de tus vestiduras y levantado sobre la cruz, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, encontremos aliento en la pasión de tu Hijo unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará. Hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor, Dios, que crea y despliega los cielos. Consolidó la tierra con su vegetación. Da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de naciones. Para que abran los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Ni si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Salve, Rey nuestro. Solo tú te has compadecido de nuestros errores. Gloria a ti, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió los pies a Jesús y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Ya estamos viviendo la Semana Santa intensamente. Ya con el Domingo de Ramos, Viernes de Dolores, fue una preparación de la mano de la Santísima Virgen María, y el Domingo de Ramos comenzamos ya este tiempo tan extraordinario y excepcional en la vida cristiana, la Semana Santa. Una Semana Santa que especialmente vamos a vivir con drama, porque terminará no solo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su pasión, que nos va a sobrecoger lo más profundo de nuestro ser, sino que la experiencia tiene que ser también diferente, porque no terminará en la muerte. La cruz no es el final, el final es la resurrección, el triunfo de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. A eso apuntamos. Por eso, dentro del drama que supone seguir a Jesús cargado con la cruz, y sobre todo viviendo una experiencia de dolor y de sufrimiento, nos vamos a llenar de una profunda alegría, especialmente cuando Jesús supere todas las dificultades que le han ocasionado esta situación de pasión y de muerte. Jesús vencerá la muerte y nos ofrecerá también una vida de esperanza, de ilusión, de alegría, de gozo por el triunfo. Esta es la experiencia más gozosa que vamos a vivir. Mientras tanto, para estos días, antes de llegar al triduo donde vamos a vivir estos acontecimientos de una manera muy especial en los oficios, guardemos silencio, hagamos oración. Vamos a ponernos delante de Dios, delante de este misterio, contemplándolo con serenidad y dejando que este misterio de pasión de nuestro Señor entre a lo hondo de nuestro ser, para que, estando cerca de su corazón, sintiendo el latido de su corazón, nosotros aprendamos también a callar y a obedecer a Dios, a obedecer el proyecto de Dios, aunque al principio no lo entendamos, aunque estemos viendo que en nuestra propia vida también hay cruces. Sin embargo, si obedecemos a Dios, el final siempre es la resurrección y la vida. Que Dios nos conceda también este tiempo de serenidad en esta Semana Santa. Que Dios os bendiga. Ahora nos dirigimos a nuestro Padre pidiendo que nos conceda también la gracia de estas peticiones que le vamos a hacer por nosotros y por toda la Iglesia. Por la Iglesia, que quiera hacer suyos los sufrimientos de toda la humanidad, para que asuma las actitudes de mansedumbre y de bondad de Jesucristo, el siervo de Dios, roguemos al Señor. Por todos los que llevan en su carne la marca de la pasión de Cristo, para que sean confortados con la generosidad y la ayuda de los hermanos, roguemos al Señor. Por los que tienen el corazón endurecido, para que el Espíritu Santo les conceda abrirse a una verdadera conversión, roguemos al Señor. Por nosotros y por nuestra Iglesia diocesana, para que nos dispongamos con corazón abierto y con fe viva a la celebración de la Pascua ya cercana, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre de bondad, y acoge con amor nuestros ruegos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo de tus hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo de tus hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la tierra y del trabajo de tus hombres y de tus hombres que recibimos de tu houses. Hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Poderoso. Mira, Señor, con bondad los santos misterios que estamos celebrando, y ya que tu amor providente los instituyó para librarnos de nuestra condena, haz que fructifiquen para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo e innecesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan los días de la pasión salvadora y de la resurrección gloriosa, en ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y celebramos el misterio de nuestra redención. Por Él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios, Dios del amor. Dios del amor interés. Que llenos está en el vero y en la tierra, de tu gloria tu soma en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor tu soma en el cielo bendito el que viene santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo José Manuel el Obispo Auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todas las socias difuntas de la corte de nuestra Señora de la Fuensanta y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos pídese la recomendación la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor sea siempre con vosotros con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme estoy pensando en Dios estoy pensando en su amor estoy pensando en Dios estoy pensando en su amor olvide el hombre y poco a poco se desvía entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor Dios le habla como amigo fui el hombre de su voz estoy pensando en su amor estoy pensando en Dios estoy pensando en su amor yo siento angustia cuando veo que después de dos mil años entre tantos desengaños pocos viven por amor muchos hablan de esperanza más se alejan del Señor estoy pensando en su amor estoy pensando en su amor estoy pensando en Dios estoy pensando en su amor todo podría ser mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor pero el hombre no hace suyos los senderos del amor estoy pensando en Dios estoy pensando en su amor estoy pensando en Dios estoy pensando en su amor todo podría ir mejor sin fervor y en alegría fuesen las Madres María y los padres San José y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret estoy pensando en Dios estoy pensando en su amor estoy pensando en Dios estoy pensando en Dios estoy pensando en su amor oremos visita Señor a tu pueblo y guarda los corazones de quienes se consagran a tus misterios con amor solícito para que conserven bajo tu protección los medios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros bendito sea el nombre del Señor nuestro auxilio es el nombre del Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis marchar en paz no se olviden de darle like al vídeo si es su primera vez suscribirse y compartirlo y compartirlo paz y bien no se olviden de darle like al spin ¡Gracias!